¿No te habías enterado? La Comisión Federal de Comunicaciones ha aprobado por tres votos a dos la retirada de las medidas que había dispuesto Obama para proteger la neutralidad en Internet. ¿Cómo puede afectarte esto a ti? Quédate y descúbrelo. Es el principio que rige las normas de navegación en Internet y obliga a los proveedores de servicios a tratar a todos los internautas por igual. Vamos, que tu red no es diferente a la de tu vecino del quinto, aunque tu vecino del quinto gane más dinero que tú. Este principio de neutralidad que existe desde que Internet es Internet se asegura de que las empresas suministradoras no puedan reducir la velocidad del tráfico de datos ni mostrar determinados contenidos en función del perfil de cada internauta. Todos somos iguales, al menos en la red. Si Internet no asegura una igualdad de contenidos para todos los usuarios, ¿no estamos perdiendo la esencia de Internet tal y como la conocíamos? Si acaban con esa neutralidad, nos toparemos con contenidos diferenciados para pobres y para ricos. Una especie de primera y segunda clase virtual. Y sería triste que algo que nació para conectar a usuarios de todo el mundo se convirtiera precisamente en lo que remarca aún más sus diferencias. El principal interesado en acabar con la neutralidad de Internet es Ajit Pai, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones, en inglés FCC, nombrado por el presidente Trump. Este señor defiende un Internet de dos velocidades. Su principal argumento asegura que es necesario actualizar la legislación para estimular la competencia y la inversión en infraestructura de comunicaciones y no considera que Internet deba ser tratada como un servicio público como si lo es el agua corriente, la electricidad o los teléfonos. Pues prácticamente todo el mundo. Para empezar, personas como Vinton Cerf, al que podríamos considerar el padre de Internet, Steve Bozniak, confundador de Apple, Tim Berners-Lee, creador de las tres W, y así hasta 21 pioneros de la red han firmado una carta en la que advierten al presidente Trump que la abolición de la ley de Internet abierta constituiría una increíble pérdida de libertad para la sociedad y destruiría el concepto de Internet que con tanto esfuerzo han creado. Y sinceramente, si alguien está en posición de opinar, son ellos. Aunque la neutralidad en la red es algo intrínseco al concepto de Internet, no se acuñó como tal hasta que se promulgó la ley de Internet abierta en 2015, donde el entonces presidente Barack Obama aseguraba que los datos que circulasen por Internet lo harían en igualdad de condiciones y con la misma prioridad para todos los usuarios. Vamos, que no importasen absoluto las fuentes, pero al igual que ocurrió con el Obamacare, parece que tiene los días contados. Si la neutralidad en la red desaparece, las empresas proveedoras de Internet tendrían carta blanca para favorecer las páginas que más dinero pagasen. De la misma manera, las grandes suministradoras podrían bloquear o censurar contenidos. Olvídate de Internet tal y como lo conocemos. Si vives en España, te alegrará saber que nuestro país y el resto de la Unión Europea tiene una legislación diferente a la de Estados Unidos, aunque tampoco echemos las campanas al vuelo. Muchos de los servicios que utilizamos, como por ejemplo Netflix, son americanos. Y veremos cómo la subida de tarifas en su lugar de origen nos afecta al resto. Además, aquí también existe la llamada Zero Rating, una práctica comercial en la que el operador puede ofrecer algunos servicios y apps sin cobrarlos en la tarifa de datos. Y aunque a priori puede parecer una ventaja, lo cierto es que también va en contra de la neutralidad de la red porque favorece contenidos afines a las operadoras. Como ves, ni siquiera uno de los servicios considerados más democráticos está a salvo. Y tú, ¿cómo crees que nos puede afectar a la larga la pérdida de neutralidad en la red?